12 horas 15 minutos nos encontramos en la intersección de las calles España y Avellaneda lugar donde se acaba de producir un accidente de tránsito con varios vehículos involucrados les vamos a informar a ustedes que la conductora de una camioneta Ford Ranger de color azul que circulaba sola en su vehículo perdió el control del rodado al girar circulando por calle Avellaneda hacia España en sentido al centro de la ciudad y terminó colisionando con un automóvil Volkswagen Suran de color gris que se encontraba estacionado en este lugar este rodado posteriormente impactó en la parte trasera de una camioneta Ford Explorer cuyo vehículo finalmente colisionó dejando daños leves a un automóvil Volkswagen Bora de color gris que también se encontraba estacionado en este lugar la conductora de la camioneta Ford Ranger fue asistida en principio por algunos profesionales que se encuentran trabajando en esta intersección en un centro oftalmológico y posteriormente tras la llegada de la ambulancia del hospital regional fue derivada al nosocomio con fuertes dolencias en su cuerpo vamos a informar que la conductora justamente de esta camioneta fue la única persona que resultó herida tras este accidente de tránsito que dejó involucrados a varios vehículos cuyos propietarios se encuentran ya en este lugar realizando con el personal policial los trámites de rigor trabaja en este lugar por cuestiones de jurisdicción personal policial de la comisaría seccional primera quienes ya procedieron a realizar el corte de calles correspondientes hasta tanto sean removidos los vehículos de este lugar y también se conozca el estado de salud de la conductora de esta camioneta Ford Ranger de color azul oscuro patente OUE362 reiteramos que habría perdido el control de la unidad circulando por calle Avellaneda cuando giró hacia la izquierda en sentido hacia el centro de la ciudad por calle España estas son las imágenes de un nuevo accidente de tránsito con cuatro rodados involucrados y una mujer que ya fue trasladada al hospital regional reiteramos con fuertes dolencias y que fue asistida en primer momento en este mismo lugar por personal de un comercio de este sector las imágenes las compartimos a través de nuestro noticiero